La tormenta tropical y liana con tendencia a orbital y ser absorbida por el huracán John, así como por inestabilidad atmosférica superior, se prevén tormentas en casi todo el país, informó el servicio meteorológico. En un comunicado, indicó que habrá tormentas intensas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, muy fuertes en áreas de Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Tabasco. También tormentas puntuales fuertes en localidades de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur, así como vientos con rachas de hasta 60 kilómetros y oleaje de 2 a 4 metros de altura desde las costas de Oaxaca hasta Jalisco. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizadas y trombas marinas desde Jalisco hasta Guerrero. A las 19 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical iliana se ubicó a 160 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, con vientos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 30 kilómetros por hora. Gradualmente empezará a formar parte de una de las bandas nubosas del huracán John. Esta tarde, John evolucionó a huracán categoría 1 en escala de Zafir Simpson, se ubicó a 515 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, ya 790 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y se desplaza al noroeste a 13 kilómetros por hora. Por ello, se mantiene activa la zona de vigilancia desde Tejpan de Galeana, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde los barriles hasta Todos Santos, incluyendo Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Por otra parte, inestabilidad atmosférica superior localizada en el occidente del país y un vórtice de núcleo frío sobre Durango generarán fuertes rachas de viento en Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, Guanajuato y San Luis Potosí y posibles torbellinos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para este martes, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, pronosticó que la onda calor propiciará temperaturas mayores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así como de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De igual forma se prevé que el ion se fortalezca y se convierta en un amplio ciclón tropical, por lo que originará oleaje de 3 a 5 metros y rachas de viento que pueden superar 60 kilómetros por hora en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También se estiman rachas de vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y el sur de Quintana Roo, y posibles torbellinos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se esperan tormentas intensas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, muy fuertes en áreas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Tabasco, y locales fuertes en Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Estado de México. Precipitaciones con intervalos de chubasco se prevén en zonas de Tamaulipas, San Luis Protosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en sitios de Coahuila, Nuevo León, Aguas Calientes y Plaxcala. Por otra parte, una nueva onda tropical afectará la península de Yucatán, así como inestabilidad atmosférica superior cubrirá gran parte de la República Mexicana. Más noticias en MSN y Avalancha de Lodo Sepulta Casa Noaxaca las noticias del día que dé.